Recordando la crisis de octubre, que igualmente se recuerda como uno de los acontecimientos de mayor tensión política en el mundo. Durante esos días el pueblo de Cuba pues estuvo en total disposición combativa. Así lo recuerdan dos de sus protagonistas que han trascendido hasta la actualidad. Veamos. Vuelven aquellos días de octubre que muchos no se han permitido olvidar. La llamada crisis de los misiles tensó las relaciones internacionales y colocó al mundo al borde de un precipicio nuclear colgando de los hilos de las dos potencias militares del momento. La demanda del gobierno de Estados Unidos para la retirada de las armas soviéticas instaladas en la isla encontró como respuesta la activación de todas las unidades de combate. Eran días de alarma. A las mañanas a la misma hora nos daban alarma de combate. Porque pasaba un avión por la mañana, que era el hilo famoso ese, después nos enteramos, que creaba una situación terrible en la división. En el sentido de que era la misma hora, alarma de combate, y nosotros tenemos que meternos en la trinchera con un agua terrible. Y entonces aquí era muy grande. Cuando me voy acercando, me voy a mover una cosa, una mole tirada en la carretera. Y yo, bueno, ¿qué será eso? Pero cuando me voy acercando, me voy a coger un avión, pero gigantesco. Nunca en mi vida había visto un avión de ese tamaño. Llegué, me tiré, vi un poco de compañeros oficiales cubanos y varios oficiales soviéticos. Al pie del avión y demás. Y empecé a firmar al personal, pero al avión era lo que me... Entonces digo, y le decía, ayuda a eso. Y yo, bueno, este es el avión de pie, este es un avión de pie. Cuando cayó la tarde, yo me deslizé tranquilito hasta allí. Y, entre otras cosas, había unos tanques chiquitos, unos tubitos chiquitos, unos pedazos de casco con el nombre de... de... decía Anderson, y un rayo rojo así en ese pedazo de casco. Y unos tanquesitos que me eché en los bolsillos grandes del pantalón de campaña. Varios historiadores coinciden en que la crisis de octubre se inscribe entre los momentos más peligrosos del siglo pasado. El acuerdo final entre ambas potencias desconoció la posición de Cuba y dejó a la pequeña isla vulnerable ante la hostilidad de los Estados Unidos. Pero de aquellos días luminosos y tristes, como los bautizara el Che, trascendió el espíritu de un pueblo que solo aceptó la alarma. Para ir hacia el combate.